Hola, soy Carmen Fernández Casalderrey y pertenezco a un grupo de comunicación y salud de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. Hoy vamos a tratar un tema que es importante en las consultas porque tiene que ver con la relación con el paciente y se trata de la comunicación con algunos pacientes más difíciles que hemos dado en llamar paciente agresivo. A continuación vamos a ver unas imágenes videograbadas en las cuales un profesional se enfrenta a la difícil tarea de trabajar o comunicarse con un paciente que está muy enfadado y que en algunos momentos llega a tener alguna actitud un poco agresiva. Pase señor González. ¿Por qué no me explicó este procedimiento antes de someterme a él, eh? Obviamente está usted muy molesto. Sí, estoy muy molesto. Bien, dígame, ¿de qué procedimiento está usted hablando y qué es lo que...? Pues del enema de varío que tan amablemente me recetó. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Dígame qué fue lo que ocurrió. Fue doloroso y también muy humillante. ¿Cree que me divierte ir a una clínica en la que hay una sala de rayos X en donde te meten cosas por el culo? ¿Lo cree usted? No, no lo creo y es evidente que le resultó desagradable. Obviamente está usted disgustado. Pase y siéntese y cuénteme exactamente qué fue lo que le ocurrió. Siéntese, por favor. Pues me metieron en esa sala de rayos X en la clínica y me sometieron a este procedimiento sin que yo supiera que esto iba a ocurrir. ¿Por qué diablos no me dijo que pasaría eso? Bueno... ¿Bueno? Yo no tenía ni puñetera idea del dolor que suponía este procedimiento. Si lo hubiese sabido, lo habría realizado de otra manera. Sí, ¿entonces le dolió mucho? Muchísimo. O sea que no sabía usted que este procedimiento causaba dolor. No suele causar demasiado dolor, siempre causa molestias, pero es obvio que hay personas que son más sensibles al dolor y al malestar... Pues yo he resultado ser una de esas personas, ¿sabe usted? Desde luego, desde luego, desde luego. ¿El dolor le duraba solo mientras se llevaba a cabo el procedimiento? No, continuaba hasta bastante tiempo después, cuando acabaron de hacerlo. Entonces fue bastante traumático. Creía que iban a arrancarme las entrañas. De acuerdo, siento oír eso. ¿Siente oír eso? Sí, lo siento, sí. Y yo siento que no lo haya experimentado por sí mismo para que supiese de qué le hablo. Entiendo lo que me dice. Es decir, supongo que la información que le dieron en el departamento de radiología dice que va a ocasionar molestias y solo ocasionalmente sucede que el intestino de alguna persona es tan sensible que duele mucho. No hay forma de saber quién va a pasarlo mal. No hay forma humana. Eso es lo que se llama práctica, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Le entiendo. Bueno, a pesar de que haya sido una experiencia horrible, señor González, quisiera separar ese hecho del resultado del enema de bario, porque el resultado es importante. A pesar de haber sido una experiencia desagradable, me preocupaba cuando se lo mandé que sus síntomas pudiesen estar relacionados con algo realmente serio. En realidad me preocupaba que pudiese usted tener un cáncer en el intestino. Creo que tratamos ese asunto brevemente. Ahora bien, separando el trauma de la experiencia de los resultados del enema de bario, me alegra mucho poder decirle que no había ningún cáncer en su intestino. Está usted limpio, no hay problema. Lo que usted tiene, los síntomas, los síntomas son expresión de lo que llamamos síndrome del colon irritable. Le contaré algo más sobre esto. Yo también me alegro de que las cosas hayan resultado así, pero si hubiese estado un poco más preparado, esto no estaría pasando en este momento. Le entiendo. Le entiendo hasta el punto de que si necesitásemos otro procedimiento, un enema de bario, una gastroscopia o cualquier cosa similar, debe usted recordarme, y yo me lo recordaré a mí mismo, que le dé unas pastillas para que se las tome la noche anterior y la mañana del procedimiento, que actuarán como una especie de anestésico suave. Eso me habría ayudado. Sí, si lo hubiésemos sabido. Pero ahora ya lo sabemos. Si hubiésemos sabido que iba a causarle un trauma tan grande, le habríamos dado esas pastillas. No acostumbro a tratar a la gente de su profesión de esta forma, pero... Lo entiendo, lo entiendo, pero... Esto no se puede aceptar. Lo entiendo perfectamente. Y también entiendo que usted no suele comportarse así normalmente, que no suele estar tan enojado. Y lo que pensé al verle entrar fue que había tenido que ocurrirle algo realmente malo para hacer... Yo creía que era bastante malo, sí. Claro. Me alegro de que esta desagradable experiencia haya tenido los resultados que ha tenido, que no hay cáncer. Yo también me alegro de eso. Y si en el futuro se necesitase algún procedimiento o algo, le daré unas pastillas. De acuerdo. Muy bien, amigo. Gracias. Como habéis visto, las situaciones a veces no son fáciles, pero existe como una normativa o una teoría por la cual se puede llegar a manejar la agresividad. Es súper importante, como en casi todas las patologías y casi todas las situaciones en las consultas, establecer una prevención. La prevención va encaminada, sobre todo, a evitar errores o evitar largas esperas o situaciones que puedan incomodar al paciente y que le predispongan a un estado de ánimo en contra del acto médico. Por otro lado, cuando ya ocurre, es muy importante ser capaz de detectarlo cuanto antes para así poderlo manejar en los primeros momentos y no esperar a que el paciente llegue a estar realmente enfadado. El paciente tiene un alto nivel de agresividad en algunos momentos y de enfado y puede llegar a contagiar con su actitud al profesional. Mantener el profesional la sintonía emocional, estar tranquilo y no contagiarse del estado de ánimo del paciente es una de las claves más importantes. A veces este estado sereno del profesional se transmite al propio paciente y es lo que se ha llamado el contrabalanceo emocional. Otras veces, cuando el paciente emite algún insulto o alguna palabra con alto contenido emocional que puede dañar a la sensibilidad del profesional, una de las técnicas más importantes es ignorar o incluso hacer un señalamiento del tipo de veo que estás muy enfadado, creo que esto lo tenemos que tratar de otra manera, etc. Por otro lado, a veces es importante ser capaz de reconocer el error. Cuando lo cometemos. También el emitir hacia el paciente respuestas evaluativas que van en el sentido de querer saber la razón verdadera de por qué el paciente está enfadado es importante también. Cuando a veces la conversación se llega a un punto que podríamos llamarle un disco rayado porque el paciente repite cantidad de veces la misma idea, es una técnica importante la reconducción por objetivos que es ni más ni menos decirle ahora lo que me importa eres tú, vamos a ver cómo te encuentras, vamos a ver cómo podemos solventar esta situación. A veces también es útil revelar nuestras emociones en el sentido de dirigirnos al paciente y decirle que mal me sabe que estés tan enfadado conmigo y a veces cuando es difícil obtener respuestas sensatas por estas vías es útil proponerle una nueva relación en el sentido de decirle que mientras no podamos llegar a un acuerdo será mejor que te vea otro profesional. Para concluir, para abordar cualquier conflicto o cualquier discrepancia, será importante separar las personas de los problemas, centrarse en soluciones y no en posiciones o posicionarse firmemente, generar opciones que sean variables, variadas y aceptables mutuamente y cuando surge discrepancia hay que tener en cuenta que el paciente tiene derecho a discrepar, por tanto no hay que ofenderse y es muy importante utilizar la técnica de la respuesta evaluativa buscando cuáles son las verdaderas motivaciones del paciente para su malestar. Además, es importante no justificarse nuestra opción continuamente evitando la respuesta justificativa y sobre todo para acabar aprovechar cualquier oportunidad empática haciendo a pesar de todo un esfuerzo para comprender al paciente. Gracias.